Siéntate al oído Siéntate al oído Siéntate al oído Siéntate al lado ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? ¡Oh! Pues empezaron las vacas ¡Llegó mi compadre! Pero tírala Tírala, tírala Me hace llorar ¿Qué ves? ¿Cómo te quieres? ¿Y para qué? Me hace sufrir Que no veas Que más no puedo Y yo nunca Nunca había llorado Ni menos De dolor Y ni nunca Nunca había tomado Ale Por favor ¿Por qué me hacen llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Para no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por el fin Lleguen Quedan Y leen Y leen Quedan Y leen Nunca, nunca había llorado, ni ni menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor Porque me hacen llorar y se burlan de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrirá y yo me voy a morir Vamos a ver de mí, que sepan todos que yo tomé y que hoy me emborraché Venga, por ti Y si no te quedó claro, por ti, por ti, por ti Por mi culpa, por mi culpa Y eso quedamos empezando, eh Tan, 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 tan Y tú me hiciste, Arche, tu enemigo Porque te retrové Porque me traicionaste sin razón y sin motivo Y ese orgullo que tengo, tú no lo vas a mirar Arche, ayúdame, te voy a ir, por favor, cariño Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí tú no te burlas No te ju- Vente mal que tú me has hecho Sabes que, que no voy a descansar Hasta verse mis pies Y eso mira, dalo por hecho Está muy alta Otro, otro Y eso mira, dalo por hecho 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 Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como pervertivera Con ella sí Me enamoré siempre Me ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos Bellos Mi corazón A una viva Hey, tú Muchacha, triste Ve, dame Eso, eso Bonito Me estoy cantando Me quise hablar y me acerqué No sé por qué tengo Tendré el verdad La vida flor Me sonrió Mal su sombrer Será como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos Su sombrero Mi corazón Mi corazón Aún cautiva Hey, tú Muchacha, triste Ve, dame Eso, eso Pantela Pantela Mantela Pantela No, no, no Sigue esto, Lígito Sigue esto, venga Bájate la mesa Tu voz, tu voz Ayer pasé por su balcón Y le esperé como la destinera Ayer me pidió una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella Tus ojos bellos Mi corazón aún cautiva ¡Hey! ¡Oh! Muchacha triste Ven, dame un beso ¡Eso! ¡Ah! ¡Alerta! ¡Pórtela, póstela! ¡Rico! ¡Rico! ¡Un saludo para el ingeniero! ¡Eh! ¡Qué malo! ¡Para que si no nos saca de su cárcel! ¡No lo dejamos! ¡A ver si te aprendes el comportamiento del juego! ¡Qué hola! ¡Qué prohibido uso para fines distintos a los establecidos en el programa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!